Y al caer la noche, a menudo encontramos al gaucho solitario y alejado en la inmensidad de la pampa. Escuchen la melancolía de las notas del triste, su romántica balada. Yo soy la blanca paloma, que en el carnal de la loma. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la blanca. Pero los gauchos no siempre están tristes. Aquí lo vemos ahora bailando una alegre chacarera. Naturalmente esta es la versión norteamericana de la chacarera. En el malambo, Bucéfalo nos demuestra sus dotes de maestro de la danza. Y ahora el pala pala. Después del derrumbe, y mientras nuestro cowboy gaucho empieza a entrar en calor y a sentir verdadero amor por la danza argentina, creemos conveniente trasplantarlo a sus pagos, en donde lo dejamos muy satisfecho de haber visitado la romántica tierra del gaucho. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, amigos!